Muy buenas chavales, bienvenidos al Juanjus. Hoy quiero comentar con vosotros un par de cosas. Como sabéis, Olga finalmente ha ganado supervivientes y es muy triste ver como algunos fucs se están reventados hasta el punto de ver a Frigenti hablando de que se está usando la maternidad como arma cuando en realidad yo creo que el concepto de familia de maternidad es lo que no asimila a algunas personas tipo Frigenti, tipo Joao, que yo entiendo que no están capacitados para hablar de maternidad precisamente y luego ver a Belén Ro que diciendo que David Flores y su abrazo a Olga en el plató fue como un papá ya está hecho. Hay que ser sinvergüenzas, hay que tener muy poca vergüenza para decir tales cosas y para ser tan malvados y tan maquiavélicos. El amor ha vencido al odio como me dijo ayer Antonio David en directo de noche, un directo que está arrasando la audiencia y que demuestra el interés y el cariño que tiene España a este caso y sobre todo hacer justicia porque me parece increíble que la gente se esté dando cuenta de que aquí el verdadero maltratado ha sido Antonio David y sobre todo Rocío Flores y bueno ahora quieren ir ya por David Flores por haberse embalentonado se podría decir ¿no? y haber dicho aquí estoy yo y también estoy con mi familia, también estoy con Olga y con Antonio David que son mis padres. Rocío Carrasco se ha ganado todo esto, se ha ganado a pulso todo esto porque no se puede vender a unos hijos por dinero, porque no se puede vender un relato que no te han dado la razón en la justicia y ser tan miserable supuestamente con un tema tan sensible como son tus hijos y eso es lo que la gente está condenando, la gente está condenando que una madre haya vendido a su familia y ni más. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. ¡Gracias!